Música ¿Para qué? Pues para que lo pongan en sus canales como ahorita se escucha la canción de fondo Y no les pasa nada por ejemplo que lleguen a ser partner de Youtube, les paguen acá toda la cosa Pero si ponen una música con copyright, les puede pasar de que tienen que pagar un dinero por subir la música Y por eso es la música de copyright, sin copyright, perdón Y por eso se las traigo, son 10, espero traerles, bueno tengo la idea de traerles más packs de música sin copyright De electro, tecno, todo ese tipo de música Y pues ¿Por qué no subido videos? Porque como formate mi computadora Porque ya estaba bien entrada la chingada, porque ya es de 1 GB de RAM Y pues en mi cumpleaños que es este mayo Pienso traer una computadora de escritorio Espero que suban, pues para traerles mejores videos con más calidad Y espero que les guste esta canción, esta es pack de música sin copyright Recuerden 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!